En esta noche a Danny Music, bienvenido, le damos un buen aplauso por favor La música que me toca en Danny Music, bienvenido, le damos un buen aplauso por favor Si, se va a hacer alguien de Marcelino, que es donde está el Padre, es donde está el Padre, es donde está el Padre, está el Padre Alli, cuando venidas siento lloren, es donde está el Padre, no existas cualciedad, en cada quien te puede amar Tú serás mía y siempre mía, cuando mamita no suspira lo de mí, y siento serás cuando a mí me soltas, te llevas a montar, no necesitas funcionar, de que alguien me pueda amar, y tú serás mía y siempre mía. Dice, saltando, saltando, donde está esta gente de Mazalene, que se fue en la pista. A ver dónde está el Funky, Funky Mazalene, que mía el Funky. Arriba, arriba, arriba. Eso. Dice. A ver la gente, donde está, aquí te va a salir, aquí te va a salir. Déjame, déjame la mano, hey, 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 déjame conmigo. Ojos de fuego, la de caramelo, y donde me pido, siempre yo te extrañecer, allá ya entrado, no necesitas considerarlo, de que alguien me pueda amar, seas mía y siempre mía. Dice. 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 Dice.